Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de MikeTJ Hoy vamos a jugar a Primal, The Hunter Es un juego de dinosaurios, supervivencia, una mezcla entre Rus y... ¿Cómo podría llamar al otro? Quizás una película de Parque Jurásico El caso es que tenemos que sobrevivir y colonizar este planeta Nos acabamos de estrellar en esta nave que... ¿No hay nave? Vaya fail que me acabo de tragar Bueno, pues habrá quedado la nave estrella por ahí, da igual Tenemos que conseguir sobrevivir Tenemos que conseguir colonizar el planeta Es un planeta nuevo ¿Veis? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estabas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí A ver, a ver, a ver No sé, había por ahí un planeta Para que veáis que no estábamos en la Tierra Y bueno, este es un poco el mapa en el que estamos jugando Empezamos aquí, hemos descubierto hasta aquí Que es lo que he probado yo para ver si va bien No he visto nada He oído un tiranosaurio He visto huellas de tiranosaurio He visto caca de dinosaurio Y también he visto piedras Que exactamente no sé para qué sirven Así que nada, vamos a intentar ir hasta este punto de aquí Vamos a marcarlo en el mapa Y vamos hacia allí A ver Qué tal Qué tal nos va Está amaneciendo Y ya estoy cansado Ya no puedo correr más El juego es un acceso anticipado de Steam Son 19,99 euros Si habéis visto el vídeo del Brick o Mike Donde indico páginas donde comprar más barato Lo podéis encontrar a 7 euros Como me ha costado a mí O sea, unos 8 dólares más o menos Y bueno, lo que estáis viendo El juego gráficamente luce bastante bien Para ser un acceso anticipado Y bueno, la idea es muy buena Veremos lo que pasa Ya sabéis que los juegos con acceso anticipado Pues muchas veces No acaban siendo lo que esperamos Pero bueno ¿Piedra? ¿Una piedra? ¿Una piedra? ¿Piedra? 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 Piedra Vamos a seguir por la playa Hay 3 tipos de dinosaurios O 4 Ahora mismo no sé Exactamente el número Sé que hay tiranosaurios Hay utaraptor Que son como velociraptores Y también hay triceratops Científicamente La verdad que el juego ¡Ay! Me pinché Si te pinchas con eso Te quitan vida Por eso tengo tan poquita vida Sé que científicamente Se ha demostrado Que los dinosaurios tienen plumas Aquí salen con plumas A ver si vemos algún tiranosaurio O si lo vemos Que espero que él no me vea a mí Recordad que su visión Se basa en el movimiento Aunque luego se ha desmentido Que no es así Pero bueno O veremos por qué Se han basado en Parque jurásico Para hacer al tiranosaurio Y su comportamiento Otro pedrelo Yo supongo que las piedras Serán ¡Ueh! Me he oído algo Serán imaginaciones mías Mira, ahí se ve el planeta Que os decía antes Y seguimos Bastante tensión La verdad Al juego Llegamos un color Bastante llamativo Y nada Si vemos algún Dinosaurio Me tiraré al suelo Y rezaré Porque no Me vea Es que Uy No Flores pica pica No Flores que pinchan No Fuera Eh Quiero evitar Ser visto Aunque Voy con ropa naranja O sea Lo que es el camuflaje No es lo mío Uh Alerta Hay algún Dinosaurio cerca Pensaba que me avisaría Oigo las pisadas Uff Pues nada Vámonos de aquí Eh Un champiñón Champiñón Pues para mí El champiñón Este champiñón Es para Michu Se lo dedico Que sé que le gustan Mucho los champiñones Ahora vamos a seguir A ver si podemos llegar A ese sitio Que es nuestro objetivo diario Es la verdad Que juego He probado antes el juego Solo para ver La configuración gráfica Y que se pudiera grabar Y que no fuera mal Y bueno Un bonito amanecer Pros y contras Del día Pues que soy más visible Y yo también les veo Mejor a ellos Pero ahora mismo Yo soy la presa Y no el cazador Por lo tanto No me vale de nada Está por aquí Bueno, me voy a tirar Estoy oyendo pasos ¿Los oís? Me asomaba hasta La tablet Que llevamos Estamos cerca ¿Dónde estás? No me veas No me veas Uh, está aquí al lado ¿Dónde estás Hijo de Pequesaurio Aún así Él está persiguiendo Un dinosaurio Pero el tío ahí Con la tablet En la mano Ahí con dos Pares de huevos El caso es que He oído Pero nunca Todavía no he visto Ninguno Tampoco que quiera Verlo, eh Que conste Buf Va, sigamos Y ahora mismo Estamos en el sitio Más visible Donde podemos estar Y es que no tenemos Armas para enfrentarnos A John Ni nada todavía Lo que veis Gráficamente El juego Es bastante Bonito Y bueno Vamos a seguir Para adelante Vale Pues ya no nos queda Mucho Hace un pajarito No me voy a asustar Sigamos pues Sigamos Sigamos Eso suena Algo rápido Es que estoy Ahora mismo Perdido No sé exactamente Ni para dónde ir Sabemos que tenemos Un Rex cerca Estoy oyendo algo Que se movía Rápidamente Esperemos que no sean Velociraptores Vale La habéis oído Verdad Es otro tipo De rugido Suena Dinosaurio grande Puede ser Un Triceratops Puede Puede No tengo Ni idea Seguimos avanzando Ahí vemos Que ya aparece En el mapa Nuestro objetivo Que es a donde Nos dirigimos Un poco En plan A cojones Aunque no sé Que me da miedo Si el tiranosaurio O los utaraptores Porque no son Velociraptores Vamos a seguir Vale Pues Creo que va a estar Allá arriba Vamos a hacer alguna forma De subir Quiero subir Quiero subir Quiero subir Quiero subir Según esto Está por aquí Ah mira Una caja de suministros Perfecto Vale Pues tenemos Flechas Tenemos Esto es lo que quería Camuflaje Camuflaje Perfecto Y un arco Vale Pues no sé Donde se ponen las flechas Supongo que será aquí En munición Y en ropa Pues vamos a quitar Nuestra prenda De color naranja Que digamos Que es bastante Cantosa Para Para los dinosaurios Y Ahí hay otra caja Y Uala ¿Qué es esto? Diana Lee Entrada de lock 65 Me gusta este lugar El océano delante Ha vuelto atrás Vale Que está muy contenta Yo creo que no sabe Lo que le espera aquí Vale Vamos a ver La siguiente Caja de suministros Vale Perfecto Pues unos pantalones Porque no vamos a ir Con la chorrilla al aire Esto es para curar Vida Y Coño Un cuerno Para Para llamar A un triceratops Un Un reclamo A ver Esto No Esto va Aquí Y Equipamiento No sé si esto se podrá poner Aquí con el 4 ¿No? Vale Pues vamos a probar Con la tecla 4 Hola Miguel Tú puedes llamar A un triceratops Pero puede que ese triceratops No venga Y venga El que quiere cazar Ese triceratops Vale Vale Pues No Me hace ilusión Ver un triceratops Vale Quería ver si era posible Armar el arco Sin tener que Gastar Nada Está probando Y bueno Vamos a seguir avanzando Por la costa Por cierto Hemos Que llena el arco De nada Vale Vamos al inventario A ver si podemos Curarnos de vida Porque estamos Un poco faltos de vida Ala Y así te ahorras Ir al médico Echándote un spray Por Buah Aunque la verdad Que yo no sé Que hacer En unos arcos Contra unos Velociraptores Pero bueno Podemos intentarlo Vale Pues ahora Al ir armado Ya no tengo Tanto miedo Vamos a seguir Y me pasa Lo mismo de antes Al ir otra vez A poner el Fraps O sea Al llegar a cierto punto Me pegan Muchísimos lagazos A ver Voy a intentar Grabarlo en dos A ver Vamos a probar Ahora A ver si se va mejor Igual se laga Pues nada Vamos a dejarlo Por aquí Hoy Hemos encontrado El arco Hemos encontrado Mira Parece que ahora Ha mejorado Nada Al moverme Se ralentiza Muchísimo No sé si Se debe Algún problema Del Fraps Al grabar En el disco Duro Pero bueno Es que baja A cero FPS Incluso A uno Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Vamos a continuar En otra parte A ver si podemos Tener la suerte De encontrar Algún dinosaurio No voy a jugar Porque quiero seguir La aventura con vosotros Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y bueno Acababa antes de tiempo Y vamos a intentar ver Por qué se me pone Tan lento el juego Así que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Tener la suerte Tener la suerte Tener la suerte Tener la suerte Tener la suerte